Suena la campana y comienza esta pelea de campeonato mundial. Bienvenidos amigos a esta transmisión por satélite. Su servidor Jaime Herrín en ringside del fabuloso Forum Game Group. Pablo nos acompaña como nuestro técnico de transmisión. De espaldas a la cámara, Alex Santana luce un pantalón rojo medio cardenillo con franja blanca, cinturón blanco, zapatillas blancas. El campeón Guti Sparras parece un soldadito de madera, bien parecido, pequeñito de estatura, con un corazón gigantesco. Guti Sparras tiene 23 años de edad, bluce pantalón blanco, zapatillas blancas, con negro, medias blancas. Más pequeño de estatura Guti Sparras. Diría yo, Santana es unos 4 o 5 centímetros, tal vez más alto que Guti Sparras. Un par de pulgadas más alto, eso sí. El campeón registró 111 y media libras. Santana registró el máximo permitido en la categoría, 112 libras. Y no me extrañaría si Santana tuvo que hacer un poco de sacrificios en los últimos dos días para poder registrar el peso, o sea, mantenerse dentro de las 112 libras. Sparras es sumamente valiente. Ha visitado la lona un par de ocasiones, le hemos visto precisamente consecuencia de esa valentía, de ese punto de honor. Lo que le falta de estatura, le sobra de valentía. Sparras viene a esta pelea, con 33 combates, de los que ha ganado 26. Tiene dos derrotas. Por decisión las derrotas, y también tiene en su historial cinco empates. Yucatán tiene el honor de contar con los dos monarcas en esta división, ya que Miguel Canto, el maestro Canto, uno de los máximos exponentes de Fistiana, es el monarca del Consejo Mundial de Ocho. Finalmente, se destapan allá una combinación, tanto de Sparras como de Alex Santana, tal vez sacó la mejor parte en Nicaragua. Alex Santana es el monarca del asiento 12 libras, según el Consejo Mundial de Boxeo. Se ha hecho lo posible volver a enfrentarlos, pero yo creo que de parte y parte no tienen muchos deseos de cambiar contes. Va a concluir este primer round, un round de estudio, de tanteo, ya que la pelea es a 15 saltos. Va a sonar la campana. La cámara enfocando ahora al campeón Guti Sparras. Muy buen físico. Ha sido buen boxeador también, razón por la que no vemos muchos estragos de los golpes en su físico. Tal vez las cejas un poquito lastimadas. El protector bucal para Guti Sparras. Suena el silbato, segundos fuera del ring. Y se quedan únicamente Sparras, Santana. Y el referee, Rudy Jones. Suena la campana, segundo round. Pelea pactada a 15 saltos. Está jugándose aquí en el Fórum de Inglewood. En este 19 de noviembre de 1977, el Campeonato Mundial de los Moscas, versión Asociación Mundial de Boxeo. Alex Santana viene muy bien recomendado. Procede de Nicaragua. Ha sostenido... 35 peleas. De las que ha ganado 21, ha perdido 11, tiene 3 empates. Disputando por primera vez un Campeonato Mundial. Registró, repito, el máximo permitido en la categoría 112. Espaltas a la cámara, Alex Santana. Tratando de aplicar con la izquierda, Guti Sparras, el campeón con pantalón blanco. Y ahora, Rudy Jordan le está amonestando un poquito a Alex Santana, piriéndole que, por favor, mantenga sus golpes un poquito más arriba. Guti Sparras se coronó campeón mundial aquí en este mismo round, aquí en el Fórum de Inglewood, el 2 de octubre de 1976. En forma espectacular, noqueó en el décimo tercer round a Alfonso López. Coronándose monarca según la Asociación Mundial de Boxeo. En el centro del Rhin, no hemos tenido todavía un buen cambio de golpes, excepto una ligera ráfaga de golpes no bien asentados en el primer round. Falla un par de golpes Alex Santana. Guti Sparras está buscando los cambios de golpes en el terreno corto, le cruza sorprendiéndole con un derechazo a Santana. Falla Santana. Parece que la estatura bastante corta del campeón es un problemita para Santana, le mete bien la izquierda, limpiecita el golpe de forma de gancho, Guti Sparras. Sparras un buen boxeador y también tiene bastante dinamita en sus pulos. Cruza bien con la derecha el campeón, Sparras. Así mira bien el golpe Alex Santana. Segundo round. Hemos recorrido ya la mitad de este asalto. Nuevamente metiendo bien la izquierda y le cruzó también con la derecha el campeón. Le cruza nuevamente con la derecha a Alex Santana. Ahora sí se han perdido ya mutuamente el respeto, fuertes cambios de golpes. Ahí está conectando bien con la derecha Santana. Santana se mira un poquito más y eso. El cambio Sparras más moverizo, mejor juego de cintura, más velocidad de manos también. Boxeando con inteligencia el campeón y conectando con autoridad. Va a sonar la campana concluyendo el segundo round. Noviro Caídas. Yaguti Sparras la esquina negra a pesar de que él proviene de la ciudad blanca, la hermosa Mérida, en la península de Yucatán. Ahí está Alex Santana. Nuestras cámaras enfocan su esquina. Está siendo atendido por Cito Mendoza, su apoderado. Trabajando asiduamente en la esquina de Alex Santana. Nuestras cámaras enfocan su... En este segundo round vimos ya un despliegue más confiado de parte del campeón que conectó muy bien, particularmente, con el gancho de izquierda. Suena el silbato. Segundos fuera del ring. Vamos al round número tres. Suena la campana de Cancun Esquinas. Con pantalón rojo, el retador Alex Santana, con pantalón blanco, el campeón Guti Sparras. Esta es la tercera defensa que está realizando de su corona de las 112 libras en Monarca Sparras. Hay una profesión de transmisiones de radio y de televisión de esta función boxística. Tenemos radio local aquí en Los Ángeles, varios colegas de varias emisoras de radio, KW, KW, Radio Jali, están transmitiendo. Tenemos también circuito cerrado a México. Vemos por allí a Sonia Larcón. Y también al destacado comentarista, el señor Andere. Antonio Andere. Y comienza ahí a escucharse el grito unísono de México, México, México. Con unas 16.000 almas tal vez congregadas esta noche aquí, en esta función de postín, en el fórum de Ingram. Sparras, muy conocido por la afición de Los Ángeles y muy querido y respetado también. En Los Ángeles tenemos una colonia muy numerosa de yucatecos. Conecta bien Santana con la izquierda. Se despreocupó un poquito el Monarca. Sin embargo resbala un buen aperto ahora que trataba de conectar a Alex Santana. Han fallado bastantes golpes, tantos paras como a Santana en lo que va de la pelea. Están un poquito faltos de distancia tal vez. Los dos presentan a guardia derecha. Guti Sparras es un boxeador sumamente valiente. Demostró una casta extraordinaria cuando se coronó campeón mundial. Alfonso López, el Monarca, le iba derrotando. Callar al ono un par de veces. Guti se levantó de la misma a noquear al campeón para coronarse Monarca, según la Asociación Mundial de Boxeo. El 2 de octubre de 1976. 30 segundos para que concluya este asalto. En el centro del Rhin no ha habido caídas, disputándose el campeonato mundial de los Moscas versión Asociación Mundial de Boxeo. El cronómetro nos indica que faltan apenas 10 segundos. Ha sonado la campana, concluyendo el guante. La abracación Insertión Mundial de Boxeo. ¡Campo! ¡Campo! ¡Gracias! ¡Gracias! Guti Espadas Su nombre completo es Gustavo Hernán Espadas Cruz Le dicen Guti Por ser Gustavo Muchas luminarias del cine están congregadas aquí esta noche en el Fórum de Inglewood Bill Reynolds lo veo por allí en segunda fila Enrique Bull desde el canal 34 Eduardo Quesada del canal 34 Ricardo Montalbán no podía perderse una pelea de un coterráneo mexicano Ya está, ahora sí sacando todo lo que tiene Guti Espadas Conectando muy bien con la izquierda particularmente Pero muy valiente Nicaragüense, hace mil castigos Recibe un fuerte derechazo, trató de responder con lo suyo Sin embargo parece que está un poquito lastimada ahora Se descubre bastante el campeón Pero arremetiendo bien con ambas manos Dominando ahora los cambios de golpes Muy valiente, ven ustedes, baja la guardia Esparas, se arriesga bastante, eso sí Pero sabe que de su parte tiene la consistencia La dinamita, la velocidad de manos El público se ha puesto de pie Está lastimada el nicaragüense, recibiendo mucho castigo en la cabeza Y también en el cuerpo Esparas está castigando con ambas manos Le mete bien la izquierda Vean ustedes el repertorio de golpes del pequeño Guti Cruzados, ganchos izquierda, after cuts Golpes a los bajos, al plexo, a la cabeza Y comienzan también ya a escucharse los clásicos petardos De que vienen armados los mexicanos que asisten a las funciones boxísticas aquí en Los Ángeles Tremendo round El cuarto Izquierdazo, dibujadito, hermoso Conectado por el campeón y le repite la dosis Retrocediendo se va hacia las cuerdas El nicaragüense que está ya en muy malas condiciones Parece que va a ser cuestión de unos cuantos rounds más únicamente Porque en verdad que Guti está conectando bien Pero también recibió ahí un fuerte golpe que le cimbró un poquito al monarca Una colasada en verdad Guti Esparas Pero muy valiente también el nicaragüense Ha recibido mucho, pero mucho castigo Sin embargo, sacando a reducir mucha valentía, mucho coraje Vienen saldo golpes Sin embargo, este round se lo ha llevado el campeón con relativa facilidad Va a sonar ya la campana poniendo fin a las hostilidades en este El cuarto asalto A los contendientes de esta pelea titular Guti Esparas el monarca y Alex Santana el retador Afanosamente están asistiendo en su esquina a Alex Santana Santana recibió muchísimo, muchísimo castigo Vamos a ver su poder de recuperación Su apoderado entrenador está hablando en alta voz Es raro que nuestros micrófonos no capten Las instrucciones que le están impartiendo a Alex Santana Vamos al quinto round Dicen que no hay quinto malo Vamos a ver, segundos fuera Suena la campana, se incorporan de sus banquillos Viene de frente a la cámara el campeón Guti Esparas De pantalón blanco El retador Alex Santana, nicaragüense más alto a la estatura Un cuarto round extraordinario se anotó Guti Esparas aunque no logró derribar a su enemigo Eso sí le puso en malas condiciones Y sale un poquito más precadido ahora Alex Santana parece que está ahora sintiendo sobre todos los golpes Al hígado, le cruza fuerte a derechazo Bien conectado por el campeón Se nota ahora más lento inclusive a Alex Santana No es para menos Un cuarto round bastante agobiante, agotador Tuvo el Nicaragua Santana tratando de seguir los pasos De otro Alex El campeón mundial De los gallos El flaqueo de oro del boxeo nicaragüense Picando bien con la izquierda Guti Esparas Alejandro Arguello Alex Arguello Ahí está el monarca Costigando bien con ambas manos Como les decía Alex Santana Tratando de seguir los pasos Del campeón Alex Arguello Cruzando con la derecha Bien el monarca Cruzando con la derecha nuevamente Guti Esparas En sí el nombre de Arguello Es Alexis Pero también le dice Alex Es Alexis Bien Qué izquierda dibujadita Conecta Guti Un enanito prácticamente No despega mucho del suelo Pero qué valiente Preciso en sus golpes ahora En los primeros tres rounds Estuvo fallando bastante Como que estuvo a falta de distancia Pero ahora recurre a sus piernas Alex Santana está sintiendo lo que pide 40 segundos para que concluya Este quinto round Gran asistencia aquí en el fórum de Inglewood Se acomoda el campeón Está ya en malas condiciones Alex Santana Me sorprendería muchísimo Si esta pelea llega No digamos al décimo quinto asalto Si llega al décimo asalto Sería me imagino una hazaña de Alex Santana En la forma como está recibiendo castigo Diez segundos ya para que concluya este quinto asalto No ha habido caídas Dominio absoluto ahora del monarca Guti Esparas Va a sonar la campana Es la esquina del retador Alex Santana Lo están atendiendo allí a Alex Santana Segundos fuera Le ponen el protector bucal Visto también en la esquina de Guti Esparas La campana decreta la iniciación de la sexta vuelta Su servidor Jaime Ferrin en ringside El fabuloso fórum de Inglewood Saludándoles donde quiera que se encuentren Al llevarles esta pelea de campeonato mundial Guti Esparas de 23 años de edad Defendiendo su corona de los monstruos Versión asociación mundial del museo Con pantalón blanco El más pequeño de estatura El retador Alex Santana Santana con 21 victorias 11 derrotas y 3 empates Tercera defensa de su corona Que está organizando Guti Esparas Su primera defensa fue contra Jiro Takara Luego le dio la revancha al campeón Alex López Al Alfonso López en Mérida Y ahora enfrentándose a Alex Santana Continúa el campeón Castigando fuertemente Y ahora le mete bien el gancho al hígado Y nuevamente está en malas condiciones Alex Santana Pelea prácticamente de una sola cara ahora En favor de Guti Esparas Bastante lento ahora Santana Comenzó muy rápido Pero ahora No puede prácticamente con su peso Toda consecuencia del castigo recibido Especialmente al flexo A los bajos A los costados Ahí está el gancho nuevamente Con la izquierda De Guti Todo un maestro ¿Qué mancuerna tienen en Yucatán? En la categoría de los moscas Miguel Canto El gran maestro del boxeo Uno de los verdaderos ases De esta ruda profesión En toda la historia del boxeo mexicano Y Guti Esparas Para los yucatecos es muy difícil en verdad Inclinarse por canto o por espadas Es un dilema muy grande el que tiene Y el boxeo mexicano en general En la categoría En las categorías inferiores Los moscas Los gallos Los super gallos Los plumas Hasta los ligeros Hemos recorrido la mitad de este El sexto round No ha habido caídas En la derecha de la pantalla El campeón Guti Esparas Pantalón blanco Metiendo bien la derecha Un gancho El hígado Y el derechazo cruzado Ha sido un vía crucis Para Alex Santana Buscando ahora ya Únicamente el knockout Podríamos decir Esta Guti Esparas Ha concluido el sexto asalto Lasertes La Baca La Baca ¿No enseñándol? ¿No harí evil? Quít Ça ¿No ¡Gracias! Y vamos al séptimo asalto La séptima vuelta, séptimo round Entre el campeón Guti Spars Defendiendo su corona mundial de los Moscas Versión Asociación Mundial de Boxeo Y el retador Alex Santana Guti con pantalón blanco Y espaldas ahora la cámara Y el público como nosotros también Presintiendo un knockout Yo creo que será cuestión de un par de rounds más Si es que el campeón logra continuar aplicando Este ritmo de pelea que ha llevado desde el cuarto asalto Los tres primer rounds no fueron de mayor acción Pero ya en el cuarto comenzó el campeón A tomar totalmente la iniciativa Con su mayor velocidad de puños Con su gran repertorio de golpes Y su fortaleza física Comenzó a dominar a Alex Santana Ya para el sexto asalto Santana Ha estado bastante bueno Estamos en la séptima vuelta Tratando de reaccionar momentáneamente Alex Santana Pero rápidamente toma otra vez la ofensiva El monarca con el gancho de izquierda arriba Ha habido caídas En peligro inminente de caer No ha estado ninguno de los dos Aunque Alex Santana sí Ha sido totalmente debilitado Y ha sido lastimado en un par de ocasiones No ha tenido mucho trabajo que realizar Rudy Jordan El tercer hombre en el ruin en esta pelea Ha habido abrazos, pocos clinches Y cuando ha habido un abrazo Y los mismos se han separado Durante el descanso antes de este round Los esfuerzos fueron bastante Desesperados Estos casos en la esquina De Santana Por que este recupere Su condición Ahora le dejo el campeón Que tome la iniciativa Santana A lo mejor el monarca está administrando Sí un poquito Hasta el octavo, noveno De los rounds Para luego Tomar un segundo aire Y emprenderla contra Su reta Uno, dos Apercados De espada Responde muy bien Alex Santana Se ve mejor ahora Que los dos rounds anteriores Alex Santana Sin embargo Presiento que el nocao va a llegar Sería el primero En expresar mi sorpresa Si Alex Santana termina el combate Verticalmente Me inclino porque termina en forma horizontal 10 segundos para que concluya este el séptimo round Pelea pactada a 15 vueltas Disputándose el campeonato mundial Mosca Versión Asociación Mundial de Boxeo Suena la campana El campeón Totalmente limpio de su cara No hay señas De los golpes Disparados por Alex Santana Recibiendo las instrucciones De su apoderado Y de su preparador Segundos fuera Va a comenzar El octavo round Suena la campana Toma vuelta Solamente dos derrotas empañan El historial del campeón Rudy Spence Sucumbió Ante Ricardo Delgado En Mérida y Yucatán Por decisión En 10 asaltos Y luego Cayó ante el Costerito Morales De Acapulco En Acapulco También por decisión En 10 asaltos Al decir cayó Utilice la expresión Fibulativamente De que sucumbió De que perdió Por decisión Esas son las dos únicas derrotas Ahora viene más impetuoso El Monaco Se ve con más profil Lanzando sus golpes Conecta bien con la I7 En forma de gancho Nuevamente a la izquierda Ahora como ya Retrocediendo en el Carabunce Sigue retrocediendo Tratando únicamente De mantener la distancia Al campeón Falla con la izquierda Dos golpes Rudy Spence La pelea prácticamente Ya de una zona cara Dominando el Monaco Deja bien el Jard Guarda un poquito Baja tal vez Mientras que Santana Mantiene los guantes Arriba protegiéndose Esparas es un nojador Y es muy valiente Estamos en el centro del mundo Bonito apretar con derecha Simbrando La cabeza Del retador Santana Banjo de izquierda Fuerte Derechazo fuerte Cae sentado Alex Santana Bonito golpe Un derechazo En pleno mentón Y dudo mucho Que se incorpore Está sentado Alex Santana Junto a la esquina Del campeón Y Es noqueado La cuenta factérica De los 10 segundos De los 10 segundos Le aplica Rudy Jordan Vamos a ver Jettenkin Nos dará El tiempo oficial Del knockout En esta octava vuelta Victoria por knockout En el octavo round Esparas Y continúa Y continúa así reinando Debajo del ojo izquierdo Debajo del ojo izquierdo Guti Esparas Al minuto 39 segundos Del round número 8 Guti Esparas se impone Sobre Alex Santana Por knockout En su tercera defensa De su corona Y continúa reinando Como monarca De los Moscas Versión Asociación Mundial De Boxeo Este maravilloso exponente Del boxeo yucateco Guti Esparas Su servidor Jaime Jarrín Desde el fabuloso Fórum de Ingerwood Les dice Gracias por su atención Y hasta una próxima oportunidad Muy buenas noches